Número 10. Voltaje de alimentación incorrecto. Esta es la causa más lógica pero sorprendentemente menos ocurrente para la quemadura de los equipos. Sucede cuando un equipo es fabricado para una zona o país donde la alimentación en la red es de unos 110 o 120 voltios, pero ingresa a una zona o país donde la alimentación es normalmente de 220. Aunque para evitar esta confusión se fabrican con diferentes tipos de clavijas, la utilización infortunada de los adaptadores de clavija termina por acabar con estos equipos. Número 9. Funcionamiento prolongado sobre límites específicos. Este factor es el culpable de innumerables fallas cuando los equipos son de mala calidad o no están fabricados para un trabajo pesado, sino que solo están hechos para escuchar música a niveles medios o bajo y en lugares no muy amplios. En las celebraciones familiares suelen fallar al cabo de un tiempo y cuando los usuarios llevan al máximo el volumen y los tonos bajos. Número 8. Accidentes con elementos que ingresan al chasis. Esta causa obedece a que ingresan elementos metálicos o líquidos dentro del chasis del equipo y se producen cortos cuando este entra en funcionamiento. Por lo general, el lugar inadecuado donde se conservan estos equipos es el factor desencadenante de estos daños. Número 7. Maltrato mecánico. Los golpes y vibraciones repetitivas y excesivas a las cuales se exponen muchas veces los equipos producen con el tiempo rupturas en diferentes partes del circuito y cuando desafortunadamente esto sucede en zonas de regulación o en zonas donde una desconexión produce un desbalance de voltajes en el circuito, esto hace que el equipo se queme. Los equipos más antiguos contaban con un control que situaba en 0 voltios la salida de C, pero con mucha frecuencia este se desajustaba desencadenando esta falla. Número 6. Señales inadecuadas. Este aspecto sucede frecuentemente con usuarios de sistemas públicos de sonido. La manipulación inadecuada de las señales y o conexiones introducen crestas de ruido que perjudican enormemente las salidas de potencia de los equipos. Por afán, se olvida bajar el volumen cuando se establecen conexiones o desconexiones imprevistas. Número 5. Sobrecarga con los altavoces. Este problema es ocasionado por el desconocimiento del usuario acerca de los cuidados para la salida de los amplificadores y su carga con los altavoces. El desconocimiento del concepto de carga en ohmios hace que los amplificadores funcionen por largos periodos de tiempo y volumen con cargas de 3 y 2 ohmios cuando su valor nominal generalmente está situado entre los 8 a 16 ohmios. No olvidemos que entre más bajo es el valor en ohmios, más alta es la carga dada al amplificador. Número 4. Entradas demasiado altas. Existen diferentes tipos de entradas en los equipos profesionales con rangos de niveles de señal que en ocasiones desconocen o no tienen en cuenta los usuarios, lo que produce saturación y finalmente la quemadura de la salida cuando esta señal no se ingresa por la entrada más adecuada. Un oído poco educado favorece que se presente esta circunstancia en la cual el sonido saturado no es percibido por el usuario. Algunos equipos cuentan con una protección especial para esta situación consistente en un limitador de señal que corta los niveles excesivos de esta, pero desafortunadamente esto no lo encontramos en todos los equipos. Número 3. Poca ventilación. Todos los amplificadores deben funcionar con una adecuada ventilación. Cuando esta no es posible, la salida de potencia suele sobrecalentarse por la poca disipación del calor. Al hacer funcionar los equipos en estas condiciones, se producen las llamadas avalanchas térmicas que acaban por quemar los transistores de salida pues se producen niveles demasiado altos de corriente que a su vez producen más calor y así sucesivamente. Número 2. Transientes de voltajes en estado de funcionamiento. La alimentación eléctrica en la red suele transportar también picos indeseables de voltaje que al ingresar al equipo producen secuelas cuando se suman otros factores como funcionamiento a altos niveles. Sobre todo los equipos de potencias altas deben contar con una protección adecuada contra estos transientes pero la falta de esta le abre la puerta a esta falla. Número 1. Malas conexiones a la salida del amplificador. Es muy común ver en nuestras visitas a domicilio la manera incorrecta como los usuarios hacen uso de las conexiones hacia las bocinas de sus equipos. Estas conexiones no tienen para nada en cuenta ninguna norma de seguridad por el puro desconocimiento de lo que puede hacer un cortocircuito a la salida de los amplificadores. La combinación de uno o varios de los factores mencionados multiplica la ocurrencia de estos incidentes pues como dice la ley de Morphy si algo puede salir mal saldrá mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!